Quiero que me permita, Raúl, quitarme la mascarilla solo para que la gente me mire en la cara porque quiero decirle algo. No importa lo que le vengan a decir a usted, no importa que le vengan a decir que este candidato que es nuevo, que es distinto, que es diferente, es cachureco. Ningún cachureco merece, ni uno solo merece, ostentar el solio presidencial después de 12 años, de darnos duro, de golpearnos de 12 años, de trancazos, de 12 años de corrupción y de narcotráfico. Que no se le olvide que fueron ellos los que le agarraron dinero al Chapo Guzmán, que no se le olvide que fueron ellos el partido de don Fernando Anduray, los que trafican con concaína marca TH hacia Estados Unidos, que no se les olvide que son ellos los responsables del Seguro Social, de la SAG, del caso Pandora, de que en la pandemia usted no haya recibido ningún tipo de ayuda, que son ellos los que sobrevaloraron mascarillas, los que sobrevaloraron televisores, percoladoras, hospitales, por el amor de Jesucristo. Evaldía llegó al Congreso tres días antes del cierre de la pandemia a decir vamos a construir 90 hospitales, no hay ni una piedra de ningún hospital. Y el pisto, ¿dónde está? ¿Dónde está el dinero, don Fernando? ¿Dónde está el dinero? Partido Nacional, contésteme uno solo, ninguno de ustedes merece gobernar este país. ¿Por qué? Lo han dirigido para hacerse ricos, porque nos han saqueado, porque han explotado nuestras tierras, porque están vendiendo el país con las zonas exclusivas para delincuentes y extraditables llamadas sedes, porque lo que quieren es tener pistas para que pueda aterrizar su droga tranquila y después ni siquiera someterse a la justicia hondureña. Son unos sinvergüenzas, unos pícaros, unos corruptos, no les digo más porque soy cristiano, pero la verdad es que no merecen gobernar. Y no importa, ojo, no importa a quién le pongan, no se dejen engañar. Son cachurecos y van a gobernar los mismos, con los mismos. ¿Y qué van a hacer? Los mismos. ¿Y qué es lo mismo? Robar, traficar, mentir, matar. Eso es lo que hace el Partido Nacional de Honduras y por eso no los vamos a dejar continuar. ¡Gracias! ¡Gracias!